Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú, de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos y caminos Que está despedido, sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Seguro que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que Había llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti mi viaje simbolero Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre de nuestro amor Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que Te llamaré Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti, por ti mi viaje simbolero Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Por ti, por ti, por ti mi viaje simbolero Qu reconstruigo, por ti, por ti mi viaje simbolero Gracias. Y esta canción es muy especial y me gusta mencionarla con su historia, porque mire usted, puede tener identificación con algunos de ustedes. Esta se la escribí a una noviecita que yo tenía hace muchos años. Que no salga de aquí de Luna Park, por favor. Una mujer muy hermosa, pero muy celosa. Una combinación, pues que no funciona, ¿verdad? Los celos y la hermosura. En fin, pasaron muchas cosas en nuestra relación. Y cosas no muy agradables, total que, para ser sinceros, un día me dijo adiós. De una manera no muy apropiada que no puedo contar aquí. Y eso está bien, pero yo no sé si algunos caballeros estarán de acuerdo conmigo. Las mujeres nos dejan y luego ahí nos andan buscando otra vez. Más ahora, con los mensajitos de texto. Más ahora, con los mensajitos de texto. Yo no sé qué pasa, pero eso suele suceder, maestro, mucho, ¿verdad? Bueno. Esta canción ya la escribí y no quise saber nada del asunto. Escuche usted. Más ahora, con los mensajitos de texto. Me aprendí a cuidar solito. Ahora hasta sé distinguir Si me quieren un poquito. Mira quién lo iba a decir No te extraño Ni tantito Cuando me sentí morir Creo que me escucho Diosito Pedí olvidarme de ti Y me hizo ese Milagrito Bendito Cuando hay buena voluntad Sí, señor Sí, señor El camino se endereza Pues el alma sabe más De lo que hay en la cabeza Y yo prefiero reír Que morirme De tristeza ¡Gener! ¡Gener! Y dicen las mujeres Que los hombres preferimos a nuestros autos que a ellas Que es que porque es lo único que podemos manejar Y una reflexión Caballeros Señoritas Señoras Damas Niñas Veo una niña acá Una reflexión que me gusta hacer Es esta Mire usted Un gran porcentaje de mujeres Y no es que casi todas Afirma Afirma Que todos los hombres Sin excepción Absolutamente todos Que todos somos unos mentirosos Todos Yo digo algunos Pero todos Y yo lo voy a decir Lo voy a decir pues ¡Mujeres! ¡Mujeres! Los hombres no diríamos tantas mentiras Si ustedes no hicieran tantas preguntas Dice un dicho por ahí No hay mal que por bien no venga Y ahora que no estás aquí No falta quien me entretenga No te preocupes por mí Y haz lo que más te convenga Cuando hay buena voluntad Sí señor El camino se endereza Pues el alma sabe más De lo que hay en la cabeza Y yo prefiero reír Que morirme De tristeza ¡Suspiro! Que morirme Gracias por ver el video Vives, acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos, que debía ser como este y como aquel Vives, remendando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas Llevo Llevo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas Música 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 Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Música Música Que a alguien Me adornas Con tu sonreir Música Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Música Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Invéntame Música 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 Y dale como a mi Un beso a el A ver si se te eriza igual la piel Música Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Música Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya no me mandes decir Ahora ya es muy tarde Un beso a el Un beso a el A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Música Inventame Inventa lo que un día Pudimos Ser Música 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 Gracias por ver el video. ¿Por qué, si ayer fiel hombre que llenó tu espacio de un amor bonito, hoy resulta ser tan poquito, entre tus hirientes palabras? Estoy, que no me puedo contener y no comprendo todavía. Si me mentí o me mentías, vale entender que me querías. Pero con todo y eso estoy tranquilo porque sé que amé tus cosas buenas y las malas perdones. Hoy he caído, pero mañana hasta la última letra de tu nombre olvidaré. No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui, para lo grande que tú siempre fuiste para mí. Si de tu boca salió de carne, acepto mi derrota, sé feliz. Hoy he caído, pero mañana hasta la última letra de tu nombre. Hasta la última letra de tu nombre olvidaré. No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui, para lo grande que tú siempre fuiste para mí. Si de tu boca salió de carne, acepto mi derrota, sé feliz. Es tan difícil saberme perdido, es lo que más he querido. No sé por qué no fuiste sincera. Dejaste que yo más te quisiera. Dejaste que yo más te quisiera. Y seguí entregándome todo el corazón para que en mí tuvieras amor y comprensión. Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver Que tú eras de él Y hoy que te necesito Te acabo de ver Me hiciste sentir por ti amado Y sabrás que todo me tenías No me diste el daño que hacías Míralos que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez habrá encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ningún lado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿A tu modo? Después de tanto amor De tanto Todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Pues nunca esperé Lo que me hiciste Te dije Te dije Esta vez Había encontrado Este amor por mí tan esperado Pero también fui por ningún lado Estudio Si Se No Si Sin No 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 ¡Gracias! 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 En la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde está Si lo que hubiera sido Sería tan feliz No sé dónde está Si no te hubieras ido Sería tan feliz No sé dónde está 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 ¡Gracias! 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 Yeah, I need a girl like you Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah I need a girl like you I spent last night on the last flight to you We took a whole day up Tryna get your way up, ooh We spent the daylight Tryna make things right between us And now it's all good, babe Roll that back, but they made me close Yeah, cause girls like you Run around with guys like me Just so now when I come through I need a girl like you Yeah, yeah, girls like you Run around with me Do what I want when I come through I need a girl like you Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah I need a girl like you Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah I need a girl like you Yeah, yeah Maybe it's 6.45 ¡Suscríbete al canal! 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 I'll be with you from dusk till dawn Baby, I'm right here There goes my heart beating Cause you are the reason I'm losing my sleep Please come back now There goes my mind racing And you are the reason That I'm still breathing I'm hopeless now I climb every mountain And swim every ocean Just to be with you And fix what I've broken Oh, cause I need you To see That you are the reason There goes my hand shaking And you are the reason My heart keeps bleeding I need you now If I could turn back the clock And make sure the light defeated the dark I'd spend every hour of every day Keeping you safe I climb every mountain And swim every ocean Just to be with you And fix what I've broken And fix what I've broken Oh, cause I need you To see To see That you are the reason I don't wanna fly no more I don't wanna hide no more I don't wanna cry no more Come back, I need you For the reason Come a little closer Just a little closer Come a little closer I need you to hold me tonight I climb every mountain I climb every mountain And swim every ocean Just to be with you And fix what I've broken Cause I need you To see That you are the reason L.A. On a Saturday night In the summer Sun down And they all come out Lamborghinis And the rented hummers The party's on So they're heading downtown Everybody's looking For a come up And they wanna know What you're about Me in the middle With the one I'm loving We're just trying To figure everything out We don't fit in well Cause we are just ourselves I could use some help Getting out of this conversation You lose the needy So don't ask a question here This is my only fear That we become Beautiful people Drop top designer clothes Front row of fashion shows What you do And who you know Inside the world Of beautiful people Ruled up notes Prenupts And broken homes Surrounded But still alone Let's leave the party That's not who we are We are not beautiful Yeah, that's not who we are Oh, we are not beautiful And like, oh Drove for hours last night And we made it nowhere I see stars in your eyes When we're halfway there I'm not fazed by all them lights And flashing cameras Swim my arms around you There's no need to care We don't fit in well We are just ourselves I could use some help Getting out of this conversation Yeah You look stunning, dear So don't ask that question here This is my only fear That we become Beautiful people Design of clothes Front row of fashion shows Put you through And who'd you know Inside the world Of beautiful people Roll up notes Prenupts And broken homes Surrounded But still alone Let's leave the party That's not who we are Oh, we are not beautiful If that's not who we are Oh, we are not beautiful Baby, take my hand Girl, I want to be your husband Cause I'm your Iron Man And I love you 3000 Baby, take a chance Cause I want this to be something Straight out of a Hollywood movie Yeah You seem to be standing there In my pocket underwear And all you can think Is where it's the ring Cause you know I wanna ask Scared the moment will pass You can see it in my eyes To take you by surprise And all your friends They tell you they see I'm planning to get on Oney But you wanted to be out of the blue I'll make sure you have no clue When I ask Baby, take my hand Girl, I want to be your husband Cause I'm your Iron Man And I'll love you 3000 Baby, take a chance Cause I want this to be something Straight out of a Hollywood movie Now I'm having dinner Baby, I'm your winner I see the way you smile You're thinking about the eye I reach out my pocket Emotions are lacking And before I could ask You answer too fast And all your friends They tell you they see I'm planning to get on Oney So now I can't stop thinking about you And figure out all the clues So now you are Baby, take my hand I want you to be my husband Cause you're my Iron Man And I love you 3000 Baby, take a chance Cause I want it to be something Straight out of a Hollywood movie Baby, take my hand Girl, I want to be your husband Cause I'm your Iron Man And I love you 3000 Baby, take a chance Cause I want it to be something Sweet out of a Hollywood movie Baby ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!